Por favor Pero un mucho más Bueno, a ver, dame tiempo A ver, Jime Ahí voy contigo, Catalina No, no tienes dos Ay, casi, casi lo tenías Vamos, da vuelta Eso Ahí, espera, espera Un poquito así, Jime Una alga Ahí Muy bien, mira Necesito una alga Pero se ve A ver, dame un segundo Andrés, ¿elabó las manos? Ah, está en esa Perfecto, muy bien Se le ve un poquito, Jime No le haces Ya nos podemos equivocar No hay problema A ver, necesito una tijera Dime Los míos son los de en medio ¿Eh? Ahí te lo cuento A ver Vamos, Naya Así, míralos Ven ¿Estás filmando? Sí Ven a ver cómo lo voy a filmar Mira, a ver si me queda ahí Muy bien Un poquito más Vamos, Naya No, no ¡Gracias!